Ayer, esa actividad duró hasta muy tarde, y en Bogotá hace mucho, mucho frío, y me pusieron un ventilador en el frente para verme como Beyoncé, pero eso me causó... Mi amiga íntima Beyoncé, pero yo le dije, mami, esto nada más es para ti, para mí a las 2 de la mañana un ventilador con un grado, es enfermarme más la garganta, entonces, estoy peor, estoy peor, estoy peor. Bueno, Mariana, el día de hoy nos va a contar qué fue lo que hizo ayer, por qué no...